Este puente va a caer De papel, de papel En barquitos de papel Lo cruzamos Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Se ha caído ¿Cómo vamos a cruzar? A cruzar, a cruzar ¿Cómo vamos a cruzar Este río? En barquitos de papel De papel, de papel En barquitos de papel Lo cruzamos Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Se ha caído ¿Cómo vamos a cruzar? A cruzar, a cruzar ¿Cómo vamos a cruzar A cruzar este río? ¿Cómo vamos a cruzar? En barquitos de papel Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y el último Y el último